En los primeros 50 días del año se han registrado nueve asaltos violentos a comercio en Piedras Negras, siendo solamente uno resuelto por la autoridad correspondiente, mientras el resto los responsables continúan libres, cometiendo más atracos. El coordinador de agente del Ministerio Público, Alejandro León Mendoza, dio a conocer que en cada uno de los asaltos se siguen investigando, donde se han entrevistado con los afectados y en algunos casos donde se cuenta con cámaras de seguridad, son analizados por la policía para tratar de identificar a los presuntos responsables. Se inició lo que es la carpeta de investigación y se recabaron datos de prueba en las mismas para el esclarecimiento de los hechos. Esto ya se cuenta con una investigación ya avanzada. Ya se cuenta también con una línea de investigación en relación a las personas o las personas que cometieron estos hechos. ¿Se está revisando si estas mismas personas podrían estar involucradas en otros atracos? Así es, que el mismo modus operandi que realizaron en este robo pueda ser realizado en los demás que se han suscitado y probablemente sean las mismas personas. Es importante que presente la denuncia de los afectados. Así es, desde el momento en que se realiza el reporte y de que acuden los elementos de la Agencia de Administración Criminal en ese momento se puede recabar lo que es la denuncia correspondiente. Ya no es necesario muchas veces que vengan aquí a la Fiscalía, sino desde ese momento y en el lugar de los hechos se puede recabar lo que es la denuncia pertinente. ¡Gracias!